Buenos días amigos y buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a uno más, genio o idiota. Si ustedes quieren llamarme y que yo les levante el ánimo y les diga para dónde ir en la vida, por favor, no lo hagan. Bueno, y qué más, de qué forma puedo ayudar dentro de lo que es la radio, de qué forma puedo ayudar para que la gente se sienta mejor. De qué forma, que me llamen al directo al 4535 4204, porque hasta que lo veas, 4535 4204. ¿Qué querés? Nada, a hablar con gente, viste esos días que tengo ganas, y Tamara estoy todo el día solo, yo no puedo más con la perra. Ya la perra me dice negro, tengo, yo tengo un lenguaje limitado. Pero, ¿querés que te pida ayuda? ¿Te puedo pedir ayuda para trámites? ¿Qué vas a saber hacer un trámite? No, no soy Mariana a contarte de sí. No, no. Esa va a ser trámite que te cuenta con tu nombre, pero digo para charlar de algo. No, no trámite, tengo que resolver varias cosas en casa, por ejemplo, la manijita del lavarropas. ¿Viste la manijita cuando abrís? Que es un redón de él, lavarropas, y tiene una manija para agarrar. Ajá. ¿Viste un lavarropas alguna vez? Ajá. ¿De cerca lo tocaste? Sí. ¿Has visto una relación con él? Hace varios matrimonios y he tenido una ex que dijo, el lavarropas queda conmigo, él no. No, pero ¿alguna vez abriste con tus propias manitas un lavarropas y colgaste la ropa que estaba adentro? No solo eso, sino que lo hago con el secarropa también. ¿Qué quiere decir con el secarropa? Que se ponen el secarropa y se ponen el lavarropas, se va a hacer todo. Bueno, ¿y dónde consigo la manijita suelta del lavarropas? La manijita, en Mercado Libre, en Mercado Libre le pone manijita. Te mato con todas las cositas que necesito resolver. Yo lo que le voy a decir, una cosa que me dijo un tipo, porque a mí me hacen muchas confesiones los técnicos, y me dijo, mira Robert, ¿ves este pistillo que tiene el secarropa? Se te rompe esto y se te cago todo. Me dijo, va a venir otro, yo porque soy buena onda, me dice, va a venir otro y te va a hacer, te lo va a dar vuelta, te va a cobrar un huevo, te lo va a dar vuelta, y en realidad es este pistillo. El gran tema de secarropa. Bueno, otro tema que necesito resolver, entonces, porque de esto no lo sabés. Ya resolví esto, ¿qué más? Necesito poner una cortina, o esto, ¿cómo se llama? Persiana Americana. Blackout, Persiana Americana, ¿qué vas a decir? En la cocina, porque la ventana da a la otra vecina, y ya no nos llevamos bien. Ya no se llevan bien de vecina. Entonces tengo que poner una cortina, porque si yo lavo los platos, de nuda. ¿Esta mujer loca que fuma por la ventana y mira? No, no, pero ya me dejó cartel de cierre en la puerta, ya, ya, no empezamos bien. ¿Me dejó cartel de cierre en la puerta? Sí, y si yo lavo los platos desnuda, ella me ve las tetas. Entonces, quiero poner una en la ventana. Alejandro, ¿te podés dar vuelta cuando Tamara dice estas cosas? ¿O bajar la mirada? ¿Te podés bajar la mirada? No, no, pero bajar la mirada. Ah, un poquito. Ahí, ahí. Ok, puedes seguir. Entonces, ¿qué sabés de Persiana Americana para Cocina? Subí la mirada. Ahí está. ¿Qué sabés de Persiana Americana para Cocina? Persiana Americana para Cocina. Yo no soy muy partidario de la Persiana Americana, porque son muy delicadas para ver de lejos. Y me parece que cuando a veces se te... No sé, son esas cosas que se te... Sí, pero se te rompen en un pedo. Entonces, ¿qué propones? Algo más rústico. ¿Cómo qué? ¿Una sábana? ¿Cuergo? Como piel de ciervo, no sé. Algo más, algo que sea más rústica. No lo digo en una sábana, pero ese tipo de cosita americana... ¿Esto? Sí, esto se destartala un poquito. ...de plástico. Se destartala, sí. A mí se me... Pero hay otra que es sunscreen, que es otra tela. Que pasa la luz, pero no te ven. El tema es que vos tenés que verla a ella y ella no te vea a vos. O sea, no sabés de casa de cortinas. No me decís, tengo una casa de cortinas, no. Alejandro, ¿cómo te va? Lo tengo en línea. Alejandro, buen día. No solucioné. ¿Cómo te va? Quiero charlar con alguien. Quiero charlar de cualquier fucking cosa que te esté sucediendo. Acá le estoy arreglando a Tamara... Le estoy arreglando. ...todo el tema de cortinas y boludeces. ¿Vos cómo estás? Sí, estaba escuchando, estaba escuchando. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Quién estás? Mirá, acabo de estacionar el camión y estoy yendo a Zabaleta a descargar basura. A descargar basura. ¿Encontrás cosas en la basura? Que es lo que todos queremos que alguien se... Sí, sí. Todos queremos que se encuentran un millón de dólares y lo devuelven. No, no, no. Pero, que soy sincero, sí. Se ha encontrado plata y todo, ¿eh? Ah, mire. Pero el que no tiene nada, se arma una casa con la basura. O sea, yo estoy en un sector donde vienen los camiones. Los camiones de basura los vuelcan acá en Avellaneda. Y nosotros los cargamos en los camiones grandes y los traemos a Zabaleta. O sea, tenemos tiempo de revisar. ¿Por qué todo ese quilombo? ¿Por qué tienen que sacarlo de un lado y ponerlo en el otro? ¿Por qué no lo llevan directamente a Zabaleta? Porque está municipalizada la basura, Roberto. Ah, mirá vos. ¿Qué negocio? Se junta todo ahí y ahí los camiones grandes siguen medio locos, ¿no? Pero, ¿qué cosas? ¿Viste cosas que vos decís, no puedo creer, lo que estoy viendo? Por el espejo retrovisor estoy viendo, no sé, una heladera que parece que está nueva. ¿Hay cosas así? ¿Hay una tele? No, olvidate, olvidate. Te encontrás de todo, de todo, Roberto. Te encontrás de todo. O sea, te digo, si vos te tirás una casa y no tenés nada, muebles... Ya vamos, Alejandro. Esto, lo otro, la verdad que está... Muebles, la gente tira muebles. Pero no, porque la imagen de la basura que dio la vuelta al mundo es gente comiendo de la basura. Esa fue la imagen que dio. Pero nunca me imaginé que tiraban cosas de valor. No, no, no. Ropa, vuelta de ropa, vos no sabés. Es más, es una... Me cago de la risa porque entre mis compañeros y yo, ¿viste? A ver quién es más cirujano que yo. Ya es una lucha. Vieron camión, un vuelto y vamos todos, estamos al pedo, ¿viste? Y vamos todos a mirar a ver qué hay. No, hay de todo. La verdad que tengo otra de todo. Nada feo, nada desagradable. No, nada desagradable, bueno, me imagino que no. Pero bueno, la parte fea de revisar la basura es cuando a uno, obviamente a la gente, no le queda otra que revisar la basura, o comer de la basura, todo eso es horrible, obviamente. Y es parte de la desigualdad. Pero la curiosidad de querer encontrar algo en la basura, la tenemos un poco todos. Yo sí. Papá ha revisado containers enteros. Sí, sí, sí. Y lo sigue revisando. Y lo sigue revisando. Y a uno le agarra eso, ¿viste? Esta bolsa tiene algo adentro. Y es más, voy a hacer algo que te va a sorprender, hijo. Alejandro, cuando encuentres VHS, me los podés guardar y yo te los compro a un precio muy módico. Olvidá, te lo regalo, sí. Bueno. ¿Ves? He encontrado. Y ni te cuento si encontrás vinilos. Si encontrás disco, ni te cuento. O sea, que tiran muchas cosas que... O sea, lo que uno tira le sirve a otro, ¿entendés? ¿Ves? Y te voy a repetir, es impresionante la gente cómo tira cosas. Claro, es como si fuera un mercado libre, pero en vivo. Y gratis. ¿Qué han encontrado, así que recuerdas? ¿Vos o algún compañero? No, mirá, Homero, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? A veces encontré algo que nos hizo, que nos hace divertir a todos. Me encontré cuatro maniquíes y de a poco los fui vistiendo. Me puse una peluca, ¿viste? Sí. Me acuerdo, es que los tengo sonidos ahí en el... Y hoy es tu novia. ¿En dónde, en dónde los tenés? En el predio, donde está la basura, los tengo así parados y la gente los... Y la gente que entran de noche, se piensa que es persona que los viene a vigilar, ¿viste? ¡No! He encontrado cada cagazo, porque encima le puse unos ojos de gato, así colorados los ojos. ¡No! ¡Qué miedo! Te cagas que la cita, ¿no? Está muy buena. Bueno, Alejandro está contento con su laburo. Aparentemente lo decís con cierta, ¿no? Como que te gusta. Sí, no. La verdad, la verdad que me hace es un cal de tierra, ¿eh? Te digo, el hecho de, por ejemplo, a ver, acá somos cirujanos, ¿viste? ¿Ves que buscamos o necesitamos buscar en la basura? Simplemente lo hacemos porque es un hobby para nosotros y ya encontramos todo. Y siempre querés encontrar algo más, ¿no? Algo más piola. ¡Qué lindo! Pero sí, el laburo está muy bueno. Yo lo que hago, sí, arriba un recamión solo. Claro, tranquilo, yo. Qué lindo, con cucheta. Claro, con cucheta y todo. Qué envidia. Cuando mi chica me acompaña en una vuelta, vamos a unos mates, un café. Es una chica de verdad, no un maniquí. No, no. Pues capaz le dice, bueno, ella es mi novia y es uno de los maniquíes que encontró. Una de los cuatro. Es mi novia con ojos de serpiente. Es una hermosa y tierna mujer. Qué lindo. Perfecto. O sea, como me van tomando mate, una maravilla. Alejandro, muchísimas gracias por este llamado y para que podamos hablar con alguien. Quiero hablar con alguien, viejo. Te agradezco a vos, Roberto, y a tu familia porque me hacen cagar en la vista todo el día. Y saludos a Emiliano. A Emiliano. Que ya te van a sacar la pulsera, Emi, quédate tranquilo, que está todo bien. Yo soy en turco. La pulsera está en cana. Estoy re fanatizado porque es la primera vez que hablo con vos. Yo escucho zumo de toda la vida y la verdad que te felicito. Ok, Alejandro, te mandamos un beso grande, muy bien. Tenemos a alguien más, tenemos a alguien más, dale, dale. ¿Quieres hablar con la gente? Sí, quiero hablar con la gente, a ver qué nos cuentan. Cuatro, cinco, tres, cinco, cuatro, dos, cero, cuatro. Estamos todos en la misma ciudad, todos vivimos en lo mismo. Tenemos la misma papa frita, la misma Coca-Cola, la misma calle, el mismo asfalto, el mismo taxista. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Claro, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahora? Gente dice, yo tengo la boca en la oficina. Bueno, a ver, contame, ¿qué hay? ¿Hay clips? ¿Qué tenés adelante tú y yo? ¿Algo? ¿Hola? ¿Qué tenés? Ya no somos nadie. No, no, vamos a hablar. Claudio, sí, lo tenemos a Claudio. Claudio, quiero hablar con vos. No, sí, quieren hablar conmigo. Claudio, ¿cómo te va? Me va perfectamente bien. ¿Ves? Ahí está, eso es lo que quería escuchar. Es mi momento Luisa Delfino, hola. ¿Y qué estás haciendo? En este momento me estoy yendo a disfrutar un asado. ¿Ah, esta hora? ¿Por qué? ¿No trabajás? No, sí, yo laburo. Llevo los prácticos al puerto y tengo horarios libres diferentes. Y me encargo de hacer asado para mis amigos que están laburando en la casa. ¿Qué son? ¿Qué son? Llevo los prácticos. ¿Los prácticos? Los prácticos son capitanes de barco que entran los barcos de comercio exterior a nuestro país y lo estacionan, para que lo entiendan. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijo usted? A nosotros lo sacás de contador, abogado. ¿Cómo dijo? Y ya no entendemos qué es lo que haces exactamente. Oye el espacio cerebrito. Yo soy el transportador. Lo llevo al capitán de la casa al puerto. Ah. El barco. El capitán del barco tiene un transporte. Claro. Necesita un remis para ir hasta la trabajar. Claro. Y de ahí se va. Si sube algo que se va a la mierda. ¿Pero es el remis especial del capitán del barco? Exacto. Ah. Es un auto oficial. Estamos hablando de mano derecha del capitán. Mano derecha del capitán. Y si lo ven medio colocado, algún día lo ven medio mal dormido o algo, le tenés que informar a toda la tripulación. Claro. No, no. Que ha pasado. Ha pasado. Que vino con un par de huiscachos de más. Claro. ¿Me decís, chicos? No, es como el... Hoy remontamos el Paraná a Volvermejo. No sabemos. El capitán está... Claro, mirá ese tipo... Mirando la... ¿Cuál? El capitán está tirando el mapa arriba de la mesa todavía, ¿eh? Claro, mirá ese tipo totalmente en pedo. Te dice... Me voy a cazar... Me voy a cazar filenas. No, vamos a Noruega. Chicos, los barcos sí se pueden manejar borrachos. ¿Qué están diciendo? Sí, los barcos... No es lo mismo que un auto. ¿Vos te acordás cuando chocó el italiano ese en las costas de Italia? Bueno, bueno. Me va a estar en pedo. Bueno, bueno. Es verdad que son los que... Estos tipos sacan los cruceros. No. Los aires los llevan hasta la zona común. Sí. Pero ahí lo da un capitán de ese barco y lo saca del país. Entonces, vos sos el remisero del... Del remisero del crucero. Porque vos... No, no. Yo trabajo para los capitanes. Vos llevas al capitán al barco. Y él con su barco lleva un crucero hasta la zona común, ¿o no? Vamos de vuelta. El barco tiene un capitán. Sí. Sí. Pero para entrar al país tenés que saber toda lo que es la cartografía del río. Es decir, por dónde meterlo, qué es que va en el turismo. Claro, claro, claro. Que el tipo que viene de afuera no lo sabe. Entonces hay capitanes especializados en eso acá en la Argentina. Claro, y lo entra, digamos. Lo ayuda a entrar al crucero. Para que no encalle. Claro. Exactamente. Encallar no porque acá no hay callos, hay barro. Así que para que no barre. Ah, para que no se embarre. Y eso te deja todo el día libre, porque qué, dependés de los horarios de ellos. En realidad no es que me dejan todo el día libre. Yo laburé a la noche, laburé a las 12 de la noche, terminé a las 5 de la mañana, me abonazado, capaz que me llaman a la media tarde, salgo con otro capitán, capaz que no me llaman, capaz que me llaman mañana. Es muy bueno. Es el programa Capitanes que ayudan capitanes. No conocíamos este laburo. No, no conocíamos. No, la verdad que hoy es un día interesante para conocer todos los que no conocen. Trabajo que no tenemos la más puta idea. Y como digo siempre, todo lo que está en la ciudad, alguien lo hace. Pará, tengo un par de dudas más, me quedan. Por favor, adelante. Capitanes, ¿pertenecen todos a un sindicato, a una asociación, a una institución en particular? Exacto. Hay varias instituciones diferentes, y tenés capitanes del Río de la Plata, capitanes del Paraná, capitanes solamente de Puerto, y entonces se reparten el laburo entre ellos. Es como si fueran los mollanos del Puerto. ¿Los mollanos del Puerto? Los mollanos del Puerto. Los mollanos del Puerto. Sonó lindo, ¿eh? A mollano no le gusta esto, está llamando y adueñándose el puerto. Mollano está diciendo, nosotros, nosotros somos los capitanes de los capitanes de alguien que no podemos nombrar. Porque sabés que hay un proyecto de ponerles, ponerles algunas ruedas a los barcos también, y que sea parte de camioneros también, todos los barcos. Claro, si llega a escuchar esto, mollano lo va a querer a nosotros, llevarnos a su sindicato, porque nosotros llevamos a los capitanes, son de ruedas. Ah, verdad, usted tiene ruedas. Son de mollano. Sos de mollano. Nosotros... Nosotros somos independientes. Nosotros ahora vamos a poner el 60 diferencial en barco. Porque además, mirá que dice, no, 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 nosotros somos independientes. Independiente de quién es... Independiente de quién es, de mollano, independiente. Te mandamos un beso grande, gracias por esta conversación. Luciana, adelante. Luciana, ¿cómo te va? Hola, Peti. ¿Cómo está, Luciana? Luciana, qué lindo acá. Esperá ahí el aplauso. Nuestro aplauso siempre chiquito. Estoy chiquito. Bien, Luciana. Luciana. Está con nosotros Luciana. Y el aplauso que ha vuelto otra vez, Paul McCartney con nosotros. El mismo aplauso. Bueno, Elon Musk, Elon Musk. Y Leo Montero, el aplauso para Leo. Bueno, muy bien. Todos iguales. Todos iguales. Está todo bien, con que me aplaudan las muces, está todo bien. Para mí es un loco. Calla. Romero, Tamara, me encanta. Hola, Luciana. Mirá. Hola, Luciana. En la ciudad, los vecinos no nos conocemos. Nadie se conoce con nadie. Menos que menos la cantidad de laburos que hay. Porque todo lo está haciendo alguien. ¿Vos qué es lo que haces? Callate. Estoy en una fábrica. Ahora estoy trabajando con el Manon Libre. Ajá. Sí. Y trabajo en una fábrica de zapatos de seguridad. ¿Te interesa el inversivo? ¡Uuuh! ¡Ah! Por ser, ¿qué vas a hacer? ¿Me pueden callar? 44 para mí, por favor. Gracias. ¿Te estás masticando? ¿Nos callás para hablar masticando, de verdad? Eso es. Es eso. Es eso. Es eso. Dejá de gastar a tu patata, Mara. No, no, no. No callas para responderte con comida en la boca. Silencio. Te voy a contar una cosa. Yo en la época de Sumo usaba, y era el único que usaba, obviamente, por mí iba a quedar electrocutado en el escenario. Esos zapatos que pesaban un huevo. Los electricistas. De electricista. Los que tienen puntora de azúcar. Los amo. ¿Qué tienen? Bueno. ¿Cuánto calzado? 44. 44. Son tuyas, Peti. Todas de cuero. Pero, Bacala. Todos de cuero, dice. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. No sé, mandaré una foto, pero no puedo, Peti. No sé. ¿Cómo que no? ¿Mandaría a la... Al Instagram. O al WhatsApp de la radio, podés mandar una foto, al 1164. Yo igual ya quiero uno, así que me da igual. A mí ya me dijiste eso. Sí, Peti es como sea. Sí, Peti es como sea. 44 con puntera de acero o una puntera más blandita. Mirá, cada vez hay más enemigos en el mundo. Puntera de acero me viene bien. Totalmente. Es un arma de dos estilos. Claro. Totalmente, Peti. Qué lindo. O sea, que haces eso, pero en la parte administrativa. Peti, ¿se puede pedir un saber una cosa? Epa, qué rápida que sos para el trucker. Ah, yo no sabía, para pedirte a vos. ¿Esta? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Mi compañera está escuchando. Sí, yo te escucho. ¿Mi compañera? A Lucia. Le mandamos un besito, a Lucia, por favor. Le mandamos un beso enorme y le mando un beso enorme personalizado. A Lucia, con mi propia boca. Ay, no, lo que me puedo decir eso es yo, no tanta boca. Peti, ¿cómo me calentás, Peti? No sabes. Ok. Perdóname. No, no, bueno, Luciana. Qué suerte que le conduce bien la necesidad. Le mandamos un horario de protección al menor. No se dice eso. Espera, sí, está bien, chicos. Son los últimos... Los últimos años. Los últimos años. Estoy muy enfermo. Está bien. Él tiene muchas, muchas enfermedades. Ay, sí, ya estoy en los hombrios. ¿Sabes cómo te rejuvenezco? Yo diría que sí es 50 ahora. No me importa. No me importa. Vos traé... No se me ha de Arjona. Dormimos una siesta, vos, yo y los zapatos. Todos abrazados. Bueno. Yo te lo regalo, Peti, querés... Caja baja, caña alta, te regalo. Lo que todo está con tu voz. Quente. Ay, con este tema de... Toda Kenchi. Confeccionando unos buenos borcegos para electricistas. Gracias, Luciana. Desde la fábrica. Toda tibia. Toda humedecida para Peti. ¡No! Con ese olorcito a fábrica. A entrega. ¡Caucho! Le gusta hablar y hablar. Es que está contestando. Con el olor a cuero. Con el olor a cuero, Luciana. Me encanta. Me encanta. Lo único que sí... Lo único que te digo que es mi única condición que yo pongo es que no tenés que ser de Aries. ¿Sos de Aries? No, soy Sagitariana. Ah, Sagitariana. Como yo... Sí, como a vos te gusta fuego. O a vos te tal. Ah, Sagitaria está bien. Bueno, pero te aviso que el señor viene con seis hijos. Cinco. Yo tengo cuatro. Seis. No, vamos a hacer veinticinco. Ensamblamos y veraneamos lobos. Al fin enganché la mesa grande. Qué lindo. Ahí está. El bodegón. Pasamos al bodegón. Pasamos al bodegón. Mirá, no tengo auto, pero tengo casa y una pileta de plástico grandecita. Una pila pincha. La grande está bárbara. No, no, la de plástico. Ah, no, la de plástico que va en el parque. La que tiene Papu también. La que tengo yo. La que tiene Papu también. La que va, la de plástico enterrada. La de plástico enterrada. La de plástico enterrada. Esa tengo. Lo mejor que nos puede pasar. Ah, bueno. Muchísimas gracias por este llamado. Gracias. Por favor, de verdad, te tomo los zapatos 44 porque los amo. ¿Cómo hacemos? Y el tema es que no sé dónde conseguirlos. El tema es que no sé dónde se conseguirlos. Escuchame, Tetis. Conto yo. Caña baja, caña alta, 43. Caña baja. Caña baja. Tengo una caña baja y una caña media. ¿Las dices que me dicen las policías? La inseguridad porque son las policías. Me encantan. Es divino. Sí, están contigo, Tetis. Ay, me quiero morir. Decime. Uriarte, ¿cómo se comunica? Ligue esa pasto. Siempre a las 5 de la mañana, Tetis, acá. No puedo. Llegan poleritos. Acá me dicen que ya me escribas al WhatsApp de la radio. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? 11-640-410-1-5. Muy bien. Muchísimas gracias y te mando un beso enorme. Y el último que lo tenemos aquí es a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Peti. Eh, WhatsApp, Daniel. Eh, mire, no lo puedo creer que estoy hablando con vos. Ah, sí, yo con vos. Porque necesito hablar con gente, boludo. Estoy todo el día con una perra en mi casa. Chicos, si no consigo amigos, me los voy a tener que hacer así. Van a ser ustedes los amigos. ¿Se terminó? Están hablando los perros en cualquier momento. Y sí, viste, la perra, hay series que no entienden, ya estamos en una crisis. Escucha, ¿y a qué te dedicas? Yo soy chofer de recolección de residuos. ¿Cómo el otro? No, el que primero se llamó también era... No, el primero era de la basura, dijo. ¿Y este residuo es lo mismo? Claro, lo que pasa es que yo estoy en provincia, en un lugar distinto. Ah, ¿y vos también nos podés contar qué cosas se encuentran, entonces? Oh, acá hay de todo. Siempre los muchachos hay de todo. Acá la gente, para esta fecha, agosto, septiembre, octubre, que empieza a venir a la gente, en la calle, siempre hay de todo. Ah, porque la gente... En muebles, hasta electrodomésticos, zapatillas, todo. Acá siempre hay de todo en la calle. O sea, porque la gente, claro, llega a fin de año y quieren hacer renovar. Vos decís que la gente quiere renovar y agarra y tira cosas. Dice, bueno, listo, saquémonos de encima. ¿Esta fecha tiran más cosas? ¿En esta fecha? Sí, sí, en estos últimos meses siempre empiezan a cambiar las cosas, a limpiar, a acomodar las calzas, siempre se encuentran. ¿Tira más cosas la gente de barrios adinerados o no? O todos los más. Pasa, pasa igual. Yo acá, yo estoy en La Matanza y en todos lados pasa igual. No, no es que porque sea, no es lo mismo Ramos que en La Fernández, pero siempre pasa que tiran cosas. No, porque decían que si vas a Recoleta, de pronto tiran unas cosas que a ellos les parecen que ya no sirven. Recoleta, la vez pasada, tiran una heredera de 90 años. Claro, por eso te digo, acá en La Matanza. Yo estoy en Provincia, estoy en La Matanza, ¿viste? Estoy en Martín. Y acá hay distintos, pero siempre hay cosas. Hay muchos lugares donde siempre se tira cosas. Una pregunta que te quiero hacer. La vez pasada pasó un tipo con una F-100, con dos parlantes gigantes. ¿Era tal el volumen al que decía todo lo que quería comprar, que no se le entendía a nadie? Yo decía, ¿esto lo hace para molestarnos? ¿O realmente al final del día tiene una heladera de un colchón? No, no, no sé. Yo supongo que la gente se está acostumbrado, que sabe que lo que dice no se entiende, pero sabe lo que necesita. No, pero te compran todo. Yo una vez lo hice pasar. No, dale. ¿Y sí? ¿En serio? Le hice pasar y le dije, ¿qué querés? Y me decían, ¿de verdad me te es un extraño en tu casa? Sí, pues sí. Voy a confiar en el señor. ¿Aún no? Pero lo que me decía era, no sé, 300 pesos te daban por una pileta. Entonces dije, para eso la regalo, la saco a la calle. ¿300 pesos por una pileta? Te ofrecen muy poco, entonces dije, para eso lo saco a la calle, gratis. Claro, no es el negocio que tiene de hecho. Ellos lo sacan, te van 100, 200, 500, y después lo venden dos, tres veces más de lo que te lo pagas. Ahora, dentro de un mundo más o menos legal, ¿qué se puede hacer teniendo un laburo como el tuyo? ¿Hay alguna cosita que digas, bueno, y hay algún negocito que podemos hacer? No sé, encontré tuercas, yo Roberto junto chapita de Coca-Cola, no sé, viste, pero ahí junta algo que después sabés que lo convertís en otra cosa. ¿Sirve para algo? No, no, lo que siempre tiene acá que es chapito, es las cosas que encuentras. No porque no vas a fábrica, porque esto es recibo domiciliario, no es que vamos a fábrica o empresa. No, no, no es que vamos a algún lugar domiciliario, acá, hasta que 50 kilos de cobre. No, no. Eso, eso. Encontré las cosas que la gente descarta, nada más. Ah, bueno, entonces, este es recolector de basura. Bueno, le mandamos un beso, y después si querés seguimos hablando con la gente. Ay, me encanta, te mandamos un beso muy grande. Recuerden que pueden llamar al... Sí, 11-6404-101-5, ahí nos dejan, ese es el WhatsApp de la radio, y en un rato si querés hablar con gente todo el día... Yo estoy solo, lo mismo que usted.